Siempre que te pregunto que cuando, como y donde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. ¡Gracias! 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 Everybody be Встали на колени Обузвенты Вот сейчас ты давай свою последнюю ноту Давай Как нам это все делать зубок Вот именно так Молодец